La señora García tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor consejero, ¿ha iniciado su consejería los trámites para la implantación de la formación profesional dual en la especialidad de soldadura? Gracias. Gracias, señor consejero. Señora García tiene la palabra. Gracias por su contestación, señor consejero. Bueno, la verdad que no me pillo de sorpresa que aludiese al quinto programa regional de formación profesional. Porque, bueno, el señor Yamazales antes decía al consejero de Sanidad que también había ciento y pico medidas, no sé cuánto. Bueno, pues el quinto programa de formación profesional tiene medidas, acciones, tiene estrategias, vamos, toda la vida y por haber. Lo que no tiene es cumplimiento. Y en lo que se refiere a la formación profesional, tengo que decir que está sumida en mucha teoría y nada de práctica. Porque, bueno, si vamos a papeles de incumplimiento en lo que se refiere a la formación profesional, pues le saco el plan de formación profesional. Pero, si quiere, le saco también el plan del suroccidente. Por delante. Pero, en fin, dice usted que lleva implantada y que necesitan empresas. Bueno, pues, mire, yo le recomiendo que hable con el señor Román Rodríguez, el consejero de Cultura de la Ciudad de Galicia. Que resulta que la semana pasada ha firmado un convenio con una empresa asturiana, Winda Renovables, que tiene centros de producción en Avilés, Gijón y en Fene, en La Coruña. Y que resulta que ahora, en una empresa asturiana y en Asturias, se van a formar soldadores gallegos. La formación teórica se impartirá en el Centro Integral de Formación Profesional de Ferrolterra. Y la parte práctica en las instalaciones que Winda tiene en Fene, en Ferrol. ¿Qué permitirá esta titulación? Pues, formar especialistas en el sector del eólico marino. En lo cual, esta empresa, junto con Navantia, son líderes europeos. Entonces, usted me está diciendo que necesitan empresas especializadas. Mire, tenemos una en Gijón y en Avilés. Pero vienen de Galicia a firmar los convenios con esa empresa. No nosotros. Y habla de un ciclo de tres años. Pues, justamente, lo que han hecho desde la Consejería de Educación de la Junta de Galicia, la Junta de Galicia. Un ciclo con una duración de tres años. En cada curso, los alumnos pasarán cuatro meses en el Centro Integral de Formación Profesional y ocho meses de prácticas remuneradas en Windar. ¿Y qué hacen para garantizar la excelencia de la formación? Pues, limitar la matrícula a doce alumnos. Señor consejero, lo tenemos aquí en Asturias. No lo aprovechamos. Nos quejamos. Los astilleros están solicitando soldadores. Llevan años solicitando soldadores. Y desde su consejería no se está facilitando ni los estudios, ni las contrataciones en empresas, ni la posibilidad de que una empresa líder en Europa pueda colaborar en la formación profesional dual. Cosa que, mire, vienen de Galicia y lo hacen. Yo le repito. Román Rodríguez, consejero de Educación de la Junta de Galicia. Muchas gracias. Gracias.